A ver de nuevo. La verdad vengo con los sentimientos medio encontrados. O sea, creo que este equipo hizo todo para conseguir el pasar. Pero es fútbol, de repente cuando uno planea, planifica, los errores están ahí también porque son parte del fútbol. Y Querétaro se sacó, yo creo, la lotería empatándonos este partido cuando pusiste el segundo tiempo y lo estuvimos en un arco. El segundo rol nos mató, pero fuimos a buscar y con un interés y con orgullo terminamos empatando, pero no servía nada. También el descuido allá en Querétaro en el último minuto nos costó el resultado allá y son errores que te matan. La verdad lo reputieron. Yo soy bien directo. Yo estoy muy orgulloso de estos chicos, muy orgulloso. Y más que un equipo de fútbol, somos una familia. Y hablamos como si le estuviera hablando el padre a los hijos. El regaño fue fuerte. Entendieron que estábamos haciendo cosas que no habíamos hecho en todo el año. No estábamos jugando al fútbol. A mí no me deben. ¿No se han prestado suavemente? Tampoco. ¿Una nación? No. Creo que no. No sé. Pero jugando una liguilla no voy a estar pensando en cuánto, cuándo cobro, cuándo me pagan. Yo creo que hay cosas más importantes. No creo que un jugador se distraiga porque cobra un mes o dos meses o no cobra. No creo. Definitivamente no lo creo. Esto es la bomba. Toda laura. ¿Cuándo cobertas de la트�era? ¿Cuándo cobertas de la blog?